Yeah Yeah, auténtico Expressivamente No probar, no aprender, no mezclar en vano No plagiar, no leer si no sabes del palo No hacemos lo que quieres, solo lo que imaginamos No somos reyes, somos lo que estás buscando Desde los páramos musicales, sonando neardentales Rotundos en el camino hacia la perfección Es como jugar en la Champions, en pantalones anchos Digamos que simplemente nos apeteció la macedonía de ideas No te calienta cabezas, buscando el núcleo, la semilla básica Es esa esencia, simpleza inmortal Sencillez, sin ganas de reglas, en el barrio ¿Quién juega? Quita esa mierda que no suena gorda Vamos a buscar, digne los plásticos Clasifica los archivos de varios años Por veces, investigando, anabolizando Drogado, después de tiempo en el desierto Solo me lo quitas, no puedan hacerlo tan sucio O los míos, cállate y escucha eso Venimos a intentar sanear este cuadro retro Asume esta causa, efecto Estado mental, más cagada, brutal Igual a no sincronizar, a no desellar El tiempo en escullar basopia Me quieren engañar, déjate de historia Me compro cosas que funcionan por sí solas Aborto misión de buscar transmisión En este montón soy un cabezón Que no soporta lo pragmático En un sistema tome cargo Consumo rap, de verdad no sé que suena tan barato Es como percibir, anazonar en este super groove Te sube, te deja por las chubes Es mejor no catar este plato Delicatesen, te puede estampar si más en estas cuatro paredes Es el saber hacer, solo transmite quien se quiera Después de poner esto puedes presumir de grupo estrella Filmatic, estate alerta por lo que pueda pasar Sabes que lo que conocías ya descansan Haz no probar, no aprender, no mezclar en vano No plagiar, no leer si no sabes del palo No hacemos lo que quieres, solo lo que imaginamos No somos ellos, somos lo que estás buscando No probar, no aprender, no mezclar en vano No plagiar, no leer si no sabes del palo No hacemos lo que quieres, solo lo que imaginamos No somos ellos, somos lo que estás buscando Ya no pese en que creemos, la solución está cerca Nunca pensamos que fuese entre la gente más abierta A los vilos clásicos, con el punto de un gran canario Luchamos por la permanencia, hablamos claro, no indagamos Buscamos la hegemonía de ciertos días Quien estuvo allí, la lógica, somos parte de nuestra realidad La sencillez será importante Para la creación de estos look que jamás olvidará Por eso plasmamos nuestros ensayos Aclamamos y ponemos las manos Por dar una palma adelante, un adelanto Yo estoy al tanto, seguimos los pálpitos De quien reconoce los momentos, los años Con los que crecimos Mis vecinos no olvidan los ruidos Adoptan la placidez con la que estamos Acostumbrados a crecer Ves que tienen el cere de tus seres Respeto buscamos y pretender ofenderte En lo bien claro, me arrepentiría si no lo hago Conmigo somos cuatro, rompamos y hace el círculo Galletonazos apuntan tirando alto Los viejos clásicos obtienen buenos resultados Venimos el negro y banco de los tiempos de dos rombos Somos como esa cita que se te esconde en el fondo Somos de los tiempos, el arroigno blanca De cuando papi era el hombre y en la casa mandaba Mi caballo siempre gana, mis apuestas son seguras Quizás pierda emoción, pero así no existen dudas Prueba nuevos sabores, dice el bueno de Arguiñano Pero las papas y los huevos ofrecen buenos resultados Entra el gran gajo, los estoy anticuado Con tiempo te lo explicaría, pero ahora mismo paso Enciéndete esa mierda y cuéntame tu vida un rato Te reiré las gracias, pondré cara de interesado No probar, no aprender, no mezclar en vano No plagiar, no leer, si no sabes del palo No hacemos lo que quieres, solo lo que imaginamos No somos reyes, somos lo que estás buscando No probar, no aprender, no mezclar en vano No plagiar, no leer, si no sabes del palo No hacemos lo que quieres, solo lo que imaginamos No somos reyes, somos lo que estás buscando No, no, no somos reyes, si, en cariño de más cerca Yeah, del mal web, yo mismo, si es el segre Eso también, coño man estos tíos, son raros de cojones Hu, 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 hu. No vuelo a pasar la chance de llevar, si no poser laнокesía